El alcalde John Jairo Gómez Aguirre, acompañado de su gabinete, llegó al corregimiento de la DIAEMA, más conocido como La Garza, para ofertar todos los servicios institucionales en el marco de la jornada La Administración con la Gente. Hoy volvimos a la zona rural alta. Primer tema, confirmación del estado de avance de la recuperación de la vía con los héroes de la maquinaria que están trabajando duro en la vía entre Venus y este sector de la DIAEMA. Dos, la obra de mitigación que estamos haciendo con recursos del municipio en convenio con cafeteros va adelante en un 90%. Unos muros de contención de más o menos 9, 10 metros de profundidad que van a permitir que no se vuelvan a ir vehículos como hace poco en ese sitio y se fue una chiva con unas personas que afortunadamente no hubo fallecidos. Tres, vamos a seguir mirando y priorizando las obras de contención y mitigación que pronto arrancarán ya contratadas, arrancarán cuando el clima lo permita. Cuatro, vinimos aquí al sector a hablar con la gente de varios temas, entre ellos la conectividad para los niños mientras siga la virtualidad. Aquí en este sitio el Ministerio de las TICS me aprobó dos antenas ya aprobadas, arranca la hora próximamente. Una antena para la sede educativa y una para la comunidad, wifi ampliado gratis por 10 años. Ya está la aprobación del Ministerio de las Comunicaciones. Seguimos trabajando en apoyo del tema a los campesinos en algunos productos, haciendo equipo con ellos para ver dónde más hubo daños en cultivos o en viviendas para seguir llegando. No ha sido fácil llegar de una vez a todos los 25 corregimientos, 115 veredas, pero seguimos trabajando. Líderes sociales de diferentes veredas agradecieron al mandatario de los tulueños por ratificar su compromiso con la paz, fortalecer los proyectos productivos y el continuo mantenimiento de las vías rurales. A pesar de tanta dificultad que ha habido dentro del municipio, a nivel municipal, tenerlo de cuenta. Estas son cosas de que uno agradece porque a pesar de tanto trabajo, tanto esfuerzo que se hace, tener uno la oportunidad de acceder a tanto servicio hoy acá, prácticamente es un evento. Me quedo corto en palabras porque esto nunca se había visto por aquí. La verdad que una gestión de esta, mejor dicho, como el cuento, me le quito el sombrero al alcalde y muy agradecido porque la verdad nunca hemos visto una jornada de estas por aquí así. Pues estamos muy agradecidos porque nos tienen en cuenta nuestro corregimiento y hablamos de la carretera, lo de las atenciones en las entidades y las inquietudes que teníamos de la PETAR, de las secretarias de Cultura, nos dejamos unos insumos. La seguridad en el campo es un pilar fundamental en el que trabaja sin descanso el gobierno de la gente para la gente a través de la Secretaría de Gobierno y en articulación con diferentes instituciones como el Programa de Desminado Humanitario y la Fuerza Aérea Colombiana. Nos acompaña la Policía Nacional, Fuerza Aérea, incorporándose fundamentalmente dentro de estas actividades y por supuesto nuestro Ejército Nacional en sus dos componentes, el Batallón 10 de Alta Montaña y el Batallón número 6 de Desminado Humanitario. Desde acá se están direccionando, se están coordinando y se están operacionalizando todas y cada una de las actividades que son conducentes a entregar nuestro municipio libre de sospechas de minas antipersonas. En el municipio de Tuluá se han despejado más de 135.000 metros cuadrados que presentaban sospechas o presencia de minas antipersonales y en ese terreno que se ha despejado se han destruido nueve artefactos explosivos improvisados. ¡Gracias!